Continuando con estos mini tips, vamos a hablar sobre el síndrome de Allergy. En el síndrome de Allergy van a ver afección a nivel del hígado, del corazón, del hueso, de los ojos, de vasos sanguíneos y de los riñones. Entonces, a nivel del hígado puede haber elevación de las aminotransferasas, colestasis, por lo tanto, delicia, que se ven amarillos, y crecimiento del hígado, que es el patomegalia. Puede haber a nivel del corazón soplo, por alguna cardiopatía congénita, es decir, presión 3 del nacimiento. En los huesos se pueden encontrar unas alteraciones características en las vértebras, que forman una vértebra en mariposa, como si la vértebra fuera un moñito, en vez de su morfología normal. Y en los ojos puede haber algo que se llama embriotoxón posterior. En sí no afecta la vista, pero es una de las características que podemos encontrar. En los vasos sanguíneos puede haber anomalías vasculares congénitas, en el riñón puede haber acidosis tubular renal, estenosis de la arteria renal, y en cara puede haber características sutiles. A veces presentan, o la mayoría de ellos presentan una cara triangular, pero a veces esto suele pasar desapercibido. Entonces hay dos genes principales que nos causan este síndrome, que los tenemos acá arriba, ya que uno y noche dos. Y bueno, esta condición está presente desde el nacimiento, no siempre se diagnostica a edades tempranas. La severidad puede ir desde manifestaciones mínimas que pasan desapercibidas por muchos años, e incluso se diagnostica hasta la edad adulta, hasta manifestaciones bastante severas. Esta condición tiene una herencia autosómico dominante, y pues para el diagnóstico hay criterios clínicos y estudios para clínicos y moleculares que no son de utilidad para hacer este diagnóstico.